A pesar de encontrarse en el sexto lugar de la tabla de posiciones con 11 puntos, el cuadro generaleño espera quedarse con el puntaje este domingo. El equipo de Pérez Celedón recibirá en casa al equipo de Santos a las 3 de la tarde en el Estadio Municipal. El valor de las entradas a Popular es de 1.000 colones, Sombra 4.000 colones y Butaca Numerada 6.000 colones.